Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de World of Warcraft en mi canal Estamos en el Alpha de Battle for Azeroth Como ya sabéis he cambiado un poco el tema de lo que juego He dejado de jugar a World of Warcraft Y me he pasado a Black Desert debido a que son muchos años Aún así Eh... ¿Qué es esto? Bueno, vamos a seguir haciendo Me acabo de meter al Alpha, vale Supongo que esto nos llevará... Serán las misiones de inicio, supongo, para la nueva expansión Aún así Hay muchos que entráis a los streaming de Twitch, vale Que por cierto lo tenéis abajo en la descripción Que me preguntéis, Dark Souls, ¿vas a jugar más al WoW? Dark Souls, ¿vas a volver en la nueva expansión? ¿No? Siempre os digo que no O sea, digamos que yo he cambiado de juego Vale, he cambiado de juego ¿Esto qué es? Informa What? He cambiado de juego y ahora lo que juego Lo que me apetece jugar De aquí a corto, medio, largo plazo Es Black Desert Da igual que salga esta nueva expansión Porque como ya os he dicho Llevo 13 años jugando a World of Warcraft Es un juego magnífico Pero he encontrado uno Que me está divirtiendo a día de hoy más Esto ya no significa que sea ni mejor ni peor Simplemente cuando llevas tiempo jugando a algo Mucho tiempo, ¿no? Pues... Yo qué sé Pues te apetece... Te apetece... Cambiar, ¿no? Te apetece cambiar Y si encuentras algo Que te divierte Pues cambias Y ya está, ¿no? No hay más No hay más drama, ¿no? Esto por cierto no lo tengo configurado Tengo que configurarlo Vale, un segundo Mierda, tío Tengo que configurar esto Un segundito que lo vamos a configurar ahora en un momento Le damos a teclado Le damos a barras múltiples Y tenemos aquí... Ah, no, está aquí Se supone que está aquí No What? ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué no me sale la habilidad aquí? Está bugueado A ver Ey Wow Se supone que... Se supone que aquí debería de haber O sea, esta es la V Que es esta Aquí Me han cambiado esto Bueno, como no sé que ha pasado, ¿vale? Pues lo voy a cambiar aquí Y lo pongo ahí mismo Y ya está, ¿vale? Lo que... Lo que está diciendo Que simplemente he hecho un cambio, ¿vale? Aún así Black Desert tiene una cosa Que es que puedes jugar Puedes hacer cosas AFK Puedes dejar el personaje Pues... Bueno Pues haciendo... Voy a cambiar más cosas de esto, tío Porque está muy alto el volumen, creo Está demasiado alto Y yo esto lo juego muy bajito Porque si no me raya mucho La cabeza Se pongo a hacer cosas AFK Y es probable que cuando salga ¿Vale? Cuando salga la expansión Eh... Jugaremos ¿Vale? Jugaremos Vamos a jugar a la expansión De World of Warcraft Lo que pasa es que la voy a jugar Pues a lo casual ¿Vale? Vamos a jugar Pues... Pues eso Cuando tenga tiempo de... De dejar el personaje De dejar el personaje Como he dicho AFK Y todo el rollo Pues venga Directito de WoW Cuando salga la expansión Si es verdad que le daré Más cañita Seguramente haremos un stream De estos Super, super, super largo En el cual Vamos a estar Hasta que... Hasta que subamos Al nivel máximo O hasta que... El cuerpo aguante ¿Vale? Eso sí Pero... Una vez subamos A ver Lo que os quiero decir Es que no me voy a tomar WoW Como algo... Como antes ¿No? Un poquito más serio Un poquito más de raideo Si raideamos Será... Pues... Rollo pick-up Y cosas así ¿Vale? Algo de PvP Tal vez Y demás ¿Vale? Pero lo que quiero que... Lo que quiero que entendáis ¿Vale? Es que me he cambiado de juego ¿Vale? Me he cambiado a Black Desert Y ya no juego a World of Warcraft ¿Vale? Es lo que... Lo que quiero que entendáis Eso pues... Entiendo que hay gente que... Pues le gustará más Le gustará menos Pero bueno Llevo ya... 40 días Creo que es En Black Desert 41 Y no ha pasado nada ¿Vale? No se ha acabado el mundo Hay streamers Youtubers Que siguen jugando A este magnífico juego Y no pasa... Absolutamente nada Simplemente para que lo sepáis Eh... Warcraft 3 Pues... Hostia me están pegando mucho ¿Eh? Warcraft 3 Pues seguirá ¿Vale? Seguirá en el canal Wow Va a seguir también en el canal ¿Vale? Os voy a seguir trayendo Wow Vídeos de Wow Sí que vais a tener ¿Vale? Porque eso no me cuesta nada Son 20 minutitos Al igual que Warcraft A pesar de que yo Warcraft No lo streameo Porque no es un juego Que quiera streamear Para meterle horas Pero sí que tenéis vídeos En el canal ¿Vale? Pues con el Wow Pasará igual ¿De acuerdo? Voy a ver qué tal Voy a ver qué tal puedo Eh... Por cierto Estas misiones Porque me metí una vez Me metí en la alfa Pero grabé una cosa Y lo dejé Lo dejé porque no me gustó Como quedó el vídeo Y luego lo borré sin querer Y en fin Y esto por ejemplo No estaba Tened en cuenta que el alfa Eh... A medida que van pasando Que va pasando el tiempo Eh... Irán metiendo cosas nuevas ¿Vale? Así que... Bueno Que lo sepáis Esto por ejemplo Ya os digo Que yo no lo he visto Yo lo que vi Era que entrabas al alfa Y aparecías en... En la ciudad de los Zandalari Me parece que era Directamente ahí ¡Pum! ¿Sabes? Entonces Bueno Estos son élites todo ¿No? What the fuck Como veis Pues... Ahora menos habilidades ¿No? Las que tenemos Eh... Debido a que Bueno En la expansión Ya sabéis En la próxima expansión Ya sabéis que no... Pues no hay arma artefacto El arma artefacto Pues... Bueno Supongo que ya lo sabréis todos ¿No? Se destruye Desaparece Ya lo veremos Además quedará poco Cuando metan ese Eh... Preparche ¿No? De... De expansión Eh... Seguramente sea para destruir las armas Y bueno Pues hemos perdido Hemos perdido pasivas Hemos perdido Eh... La habilidad Del arma artefacto en sí Así que Hay clases que se quedan todavía Más Más escuetos ¿No? En cuanto a... En cuanto a habilidades El decafrost Pues ya veis que... Poca cosa Esta habilidad es nueva ¿Vale? Que es... Pone... Rip Rip Supongo que será que Elimina ¿No? Es que no está traducido Está traducido el nombre Pero no está traducido... ¿Esto es aquí? ¿La ha dado aquí? Creo que la ha dado aquí Creo que la ha dado a esto Está traducido la habilidad Pero no está traducido lo otro El de este Pero vamos Nos pone que Elimina un efecto beneficioso Del enemigo Del... Del... Del target ¿No? Y... Si... Se... Si se quita algo Algo Un buffo o algo Pues te dan 25 de poder runico Así que... Bueno... Pues ahí está Es... Bueno... Pues nos han dado una especie ¿Cuánto tiene esto? FD 10 segundos Bueno pues 10 segundos Está chulo esto Es como un... Como un purgar ¿No? De chamán No sé cómo está el purgar del chamán ahora No sé si es spameable O tiene algún tipo de CD Pero es una especie de purgar Con un CD de 10 segundos Que no está nada mal No está nada mal Y además nos da Un poquito de burst ¿No? Debido a que nos da esos 25 25 de runic Está guay Está guay porque Por ejemplo yo que sé Para pries Estas cosas ¿No? Guau guau Me he colado aquí ¿Verdad? Me he colado Puede que me haya colado aquí Para lo mejor un pries ¿No? Para eliminar algún buffo Algún escudo Y cosas así Pues puede venir bastante bastante bien Nos hemos colado creo ¿No? Debería haber metido aquí Tened en cuenta que ahora por ejemplo Al no tener la pasiva Del arma artefacto No tenemos el combo este Que se hacía ¿No? Con el decafrost de Tirar Entereza ligada al hielo Y luego meter El golpe letal Y te curaba un montón Ya eso no está ¿Vale? Ya el golpe letal es Pues como Iba siendo desde hace ya mucho tiempo ¿No? Que te cura Te cura un porcentaje De lo que te pegan Me parece que era Y si matas un objetivo Si que te cura más Pero ya el rollito ese Que tenía de Me tiro en tele Saliga del hielo Y tengo ahí Tres imposiciones de manos Y estas full runic Prácticamente pues no está Ojo se ha quedado pillado Si se ha quedado pillado Significa Que hay cinemática Vale Bueno cinemáticas Aquí seguramente habrá una cinemática Como veis Ha pasado directamente ¿Vale? Es porque bueno Al ser un alfa Pues hay muchas cosas Que no están implementadas aún Pero tiene toda la pinta Que ahí Habrá una Una cinemática ¿Esto qué es? Derrota a las soleadas atacantes Usted que guapo ¿No? Esto Las soleadas atacantes Si hay que hacer algo ¿O no? Hay que esperar solamente Hay que esperar Vale Ahora Está chulo ¿Eh? La La máquina esta De la horda Hola Hola ¿Lo hizo? Si tú como revientas ¿No? Bueno Me están reventando aquí La verdad Cuidado ¿Eh? Cuidado porque el daño Que tenemos es una mierda Tened en cuenta Que nos dan un equipo predeterminado No me he fijado el equipo Uh Estoy haciendo a hoy No debería Esos pinchos No sé si son nuestros O son del E Cuidado Esos pinchos No sé si son nuestros O son del enemigo Parece que son nuestros Sí Parece que son nuestros Porque Ojo ¿Eso qué es? Eso es nuestro también Supongo ¿No? Tiene toda la pinta El equipo que nos dan es ¿Dónde está? ¿Cuál es la pista? Bueno Lo veo aquí Nivel objeto 185 Ah bueno Pero esto También Es que También bajaban ¿No? Bajaban el item level Las estadísticas En la expansión Creo recordar Pero bueno Que vamos con un equipo De mierda ¿Vale? El equipo que te dan En el alfa es este Es una porquería Los que vamos Full mítico De haber raideado O heroico Pues supongo Que será todo Mucho más fácil ¿Vale? Será todo mucho más fácil A la hora de levear Ahora mismo Ahora mismo es que siento Que pegamos Pegamos nada Pegamos muy poco Vale pues Primera oleada Primera oleada terminada Ahora vienen elfitos ¿No? Y luego aquello Otra enis Y luego hay más Vale tenemos aquí ¿Cómo se llama esto? Uuu Está guapo eso ¿Eh? Pero tened en cuenta Que es un alfa Fijaros que no hay música ¿Vale? Están los efectos De las habilidades Pero por ejemplo Música no hay De la zona O al menos yo no la estoy escuchando Cuidado que nos matan Tío Que estoy haciendo yo aquí a hoy Claro es que me revientan Chaval No hay música Y tal Y eso Que es normal ¿Vale? Que estamos en un alfa No estamos ni siquiera En fase beta Todavía No creo que No creo que falte mucho Para la beta Supongo ¿No? Porque Han anunciado la expansión Para Para agosto Me parece O sea que no creo Que le falte mucho Para pasar de alfa De alfa a beta Supongo No lo sé Veremos Veremos A ver Ojo Ahí está Queda uno Ven para acá Bueno queda uno Bueno quedan dos Y lo he dicho que Que a ver que No es que lo sienta Pero sé que hay mucha gente Que se quiere por WoW Hay otra tanta gente Que me sigue Suba lo que suba ¿Vale? Es cierto También es verdad Que en directos Me están viendo Mucha menos Bueno mucha menos gente Tampoco mucha menos Unas doscientas A ver Cuando salió el WoW O sea cuando salió el WoW Cuando salió en Torus La nueva Raid Es verdad que estábamos Seiscientas Quinientas personas En directo Pero luego ya Cuando ya llevamos meses Raideando Los directos de la noche Por ejemplo Estabais doscientas cincuenta Trescientas Que está muy bien ¿Eh? Porque ahora por ejemplo En Black Desert Pues estamos Ciento cincuenta Doscientas Y por ahí ¿No? Que a ver que es normal Porque es un juego nuevo Tengo que hacer una comunidad nueva Y todo el rollo Lo ideal ¿Vale? Lo que me gustaría a mi Es Poder llevar los dos juegos A la vez ¿Vale? Teniendo en cuenta Que WoW Lo llevaría Rollo casual Pero es que Black Desert Es un maldito Un maldito quema horas O sea los que estéis En los directos Sabéis que es un maldito Quema horas Es un juego que Le tienes que dedicar Un montonazo de horas Porque es un juego De metacoreano Que premia mucho Las horas que echas Prácticamente no tiene Final alguno No hay nivel máximo Para subir El mejor equipo Que puedas sacar No lo tiene nadie En el mundo Porque es una movida Para sacar esto En fin Es una pasada Si te gusta el tema De grindear Si te gusta Pues eso Un metacoreano Es espectacular Ahora Si no te gusta Pues es una tocada De polla Porque Se te puede hacer Muy pesado Y frustrante Y tal ¿No? Bueno aquí parece que hay Aquí habéis visto El vídeo como ¡Eh! Se me ha quedado esto Que anda solo Aquí hay otra Cinemática Parece ser ¿Vale? Solo una máscara de gas Por favor Máscara de gas Y bote Danubio Para Te dan a elegir ¿Vale? Y mi intención ¿Vale? Mi intención Es ¿Esto qué es, tío? Ahí va Pero se acaba tú Espera, espera, espera Ah, se acaba Hola, hola, hola A ver ¿Qué hace esto? Si, tú, colgado Ahí va, ahí va, ahí va Que nos matan Nos matan, tío Bueno, tío Nos matan Oye, pillas un montón de daño Aquí, ¿eh? Pillas un montón de daño En esta mierda de misión, ¿eh? A ver, a ver, a ver Otra vez, otra vez, otra vez Está claro que así No debe de ser Es más A este pavo lo han matado también ¿Sabes? Esto lo está haciendo Lo han matado también Que la intención, ¿vale? Es Jugar a Black Desert, ¿vale? Jugar mucho a Black Desert Intentar hacer algo grande en Black Desert Pero no dejar totalmente ¿Vale? Me entren ganas de jugarla No como para viciar seguramente hardcore No por nada Sino por lo que os he dicho antes Por el tema de que Ahora, pues A mí lo que me gusta es Black Desert ¿Vale? Y es que me ha gustado No se trata ya de que Wow Me tenga aburrido O tengan que No, se trata de que he descubierto Un juego que no conocía Y me está encantando Pero Pero Tampoco Quiero dejar Wow Porque me conozco, ¿vale? Porque sé que Que cuando empiezo a ver cosas Pues seguramente Hola, tío ¿Y esto? ¿Pero qué me está matando? A ver Me está matando esta mierda, tío Flipas, ¿eh? ¿Cómo me cura, tío? A ver ¿Cómo me cura, tío? ¿Pero qué me está matando, tío? No entiendo ¿Qué es lo que me está matando? Estoy protegido Contra el anublio El anublio este Pero Añubio, perdón Pero me matan, tío Hostia, chaval Flipas, ¿eh? Estás en combate ¿Se pueden coger máquinas? Es que lo veo como que Como que pillas mucho daño, ¿no? Como que está un poquito Mal calibrado Calibrado Está un poquito Fucked, ¿no? A ver Esto es una gesta No puedo salir No tengo vendas No salgo de combate No salgo de combate Estoy jodidísimo A ver Es una gesta Supongo que esto también Si lo haces Claro, es que esto a lo mejor Entre cinco Que te metan un healer Te va curando, ¿no? A lo mejor es que no está hecho Para Para hacértelo tú solo Así, sin más A ver Puedes hacértelo Como habéis visto Pero vas a palmar Yo voy a palmar ahora Es que voy a palmar otra vez Pero no salgo de combate No me puedo curar Que va, que va, que va Me va a matar el cabrón este Tú Me va a matar Me va a curar un poquito Pero no me va a dar Para curarme entero, ¿eh? No sé si me cura, ¿eh? Ahora sí Mira, mira, mira Mi compañero va a morir otra vez Mi compi muere, ¿eh? Si mato a este Vale, me puedo curar un poquito Ahora con esto, ¿sabes? Pero flipas, ¿eh? Aquí en la gesta Te ponen un fucking healer O... ¡Puf! Pues estás un poco donete, ¿eh? Estás un poco donete Además, es que me siguen pegando, tío ¿Pero qué? Vamos a curar a este pavo Vamos a curar a este pavo Eh, mira, esta nos viene bien para curarnos Que se pira ahora Pues eso, que lo intentaré, ¿vale? Voy a intentar Voy a intentar llevar dos MMOs a la vez Como digo, Black Desert rollo hardcore Y este un poquito menos Lo voy a intentar, ¿vale? Voy a... Me van a matar Me están pegando Es que encima Encima se te giran, chaval Se te giran, pero a saquísimo O sea, aquí necesitas Necesitas un healer Bueno, ¿necesitas un healer o...? Parece que avanza igualmente O sea, la gesta Parece que avanza sola Avanza sola Parece que no... ¿Ves? Aquí habrá otra cinemática ¡Ah! ¡Ojo! Esta está puesta ya ¿Pero qué estáis haciendo? Como el fuego salvaje La estrofa... ¿Pero qué es esto? Hostia Blizzard A ver... A ver... Repita, es un alfa, ¿vale? Pero... ¿Quién ha sido el que ha dicho... Te ponga aquí la cinemática... Y yo, aquí hay un fanboy, tío Del Deadwind Ha dicho... Vamos a meter aquí la cinemática Del Deadwind Petando el barco de la horda ¿Sabes? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Bueno, gente Pues lo vamos a dejar por aquí Os iré subiendo vídeos De unos 15-20 minutos ¿Vale? Para ir viendo... Para ir viendo el tema de... El tema del alfa Espero que os haya gustado Un poco raro Esta última parte Con Deadwind ahí Zrali En fin Pero bueno Que si os ha molado Y queréis más Botón de me gusta Compártelo para las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!